Amigas, amigos, espero que estén muy bien, yo soy Carlos con un videíto más de Black Clover Mobile y bueno, estoy teniendo un problema, hoy vamos a hablar de lo que es la trascendencia y en especial en dos personajes míos que están mamadísimos, el Black Casta y el Julius pero primero les quería mencionar que estoy teniendo un poquito de problemas con la aplicación en lo que es el Bluestacks, en mi teléfono corre sin problema pero estoy teniendo un problema que básicamente me dice una cosa que dice error cero y a menos que elimine los datos del juego y reinstale el último update o borre el juego y lo instale, no me deja, una vez que salgo no me deja hacer nada entonces por ejemplo cambio el lenguaje a español, sale la aplicación y ya me mete el error cero y tengo que borrarla todo, volverla a instalar y volverla a entrar y de nuevo está en inglés entonces no tengo manera ahorita de hacer contenido con el lenguaje en español y estoy teniendo bastantes problemas grabando video porque si se cae por alguna razón o hay algún error pues no puedo entrar hasta que no reinstale el juego o por lo menos borre los datos y reinstale los datos que igual es un tamaño bastante grande entonces bueno, si ustedes están teniendo este tipo de error o han tenido este error y tienen una solución, se las agradecería, he intentado salirme desde mi dispositivo móvil hacer logout de todas las cuentas y eso tampoco lo soluciona le mandé un mensaje a los de Garena a ver si me podían ayudar por ahora no me han dicho nada, entonces bueno, para que sepan que si me ven menos dos razones, todavía estoy un poco de vacaciones por mi cumpleaños y la otra razón es que no puedo jugar y grabar videos con tranquilidad en el Bluestacks, en el emulador por alguna razón el peor de los casos, si sigue este problema en un par de días pues me buscaré otro emulador o algo pero si alguno de ustedes tiene una solución, por favor déjenme en los comentarios entonces bueno, vamos a ver lo que es el Blackasta y el Julius Mamadísimo aquí está mi Blackasta Vaquero con 95.293 alguien preguntó que si esto era la versión japonesa o otra versión pues no, esta es la versión de la global esta es una skin que te sale cuando ya gasta cierta cantidad de dinero en el evento ese de la cuenta y aquí está el personaje con la skin vaquera pero bueno, lo importante es que tiene 95.000 de combate ya en el futuro espero llegarlo a los 100.000 y tenemos 35.515 de defensa en este momento y 33.000 de ataque y resistencia crítica 82% para mí eso es lo más importante en Blackasta el crítico y el crit damage me parece que no es nada importante para él a menos que lo esté utilizando solamente para PvE y quiere que pegue más crítico pero en PvP como él tiene tan bajo crit rate tiene tan bajo esta probabilidad crítica pues para mí que no vale la pena sino que es mejor dedicarse al ataque, la defensa y la resistencia crítica para que aguante y pegue durísimo todas las veces sin necesidad de pegar crítico entonces en mi opinión este es lo mejor que se puede poner ahora, ¿cómo lo llegué? ¿lo puse tan mamado? pues bueno, está completamente acá todos estos están despertados, evolucionados, como se llame y bueno, se hace acá obviamente donde dice trascendencia están con la trascendencia y aquí se les va metiendo la misma pieza varias veces hasta 10 veces, 10 piezas primero en una, luego dos, tres y cuatro y así y con 10 piezas llega a lo máximo y así va a subir su estadística principal y además le va a salir una estadística secundaria ahora, como yo mencioné y aquí lo pueden ir viendo lo que yo he recomendado es que en todas las piezas tengan ataque y defensa si tiene otra cosa que ayude perfecto, pues se le deja y se le abre esta parte anaranjada cuando ya tienen las 10 y yo tengo, continúo buscando es difícil que salga ataque, crítico y defensa creo que tengo defensa en una sola y luego la resistencia crítica que me faltaba y esas se pueden subir con las piedras normales todavía, obviamente falta mucho por subir sobre todo en algunas de las que tienen resistencia crítica y en esta de defensa entonces yo creo que este black asta puede llegar a 100.000 pronto y también re-rollé algunas de estas para asegurarme poder tener defensa y algo de ataque cuando fuera posible en esta no quiso salir así que bueno pero por lo menos tengo la defensa en todas ellas que es lo más importante para él entonces haciendo estos cambios y subiendo pues se puede llegar a 95.000 y próximamente llegaré a 100.000 ahora si te sale alguna subestadística aquí que no deseas que ocurre muchísimo se puede cambiar hasta 3 veces cuesta mucho oro yo tenía casi 120 millones o sea que he gastado prácticamente 70 entre 70 y 80 millones de oro buscando mejorar mis piezas ahora vamos a hacer y bueno y así tengo a mi black asta y así es como logra llegar a estos 95.000 con estos números mamadísimos y la verdad que aguanta y pega durísimo y bueno ¿qué pasa? yo todavía estoy trabajando en mi Julius ya creo que yo tengo full trascendencia en todo si así llegó casi ya llevo por 77.000 espero llegarlo a más de 80.000 pronto y me ha salido daño crítico para Julius si es daño mágico es bastante sencillo vas a buscar daño mágico vas a buscar crítico probabilidad de crítico y luego si es posible daño crítico entonces eso es lo que tengo en toda mi subestadística esta es la única que tiene ataque mágico plano y si vamos acá vamos a mostrarle obviamente si voy a trascendencia ya no se puede subir más pero si yo voy a cambiar subestadísticas al escoger la tercera aquí me da la opción de normalmente esto se puede hacer por 500.000 pero si llegas a 3 y no lo has logrado hay que sacrificar una pieza de las mismas no hay que subirla ni nada y se le hace el reset y al hacerle el reset esto me va a dar 3 nuevos chances ahora vamos a ver si tenemos suerte y nos puede salir o ataque mágico o daño crítico me salió resistencia SS sería bueno si es un tanque como es un atacante no me sirve y aquí me salió ataque pero lamentablemente es ataque físico que también es uno de los más difíciles que salga y aquí puede ser que me salga algo mejor o no me salga vamos a ver y lamentablemente me salió resistencia crítica ahí me gasté 1.500.000 de oro como si me fuera echado un peito y lamentablemente no tengo otra pieza así que sigo sin tener esa pieza de la mejor manera esto si tiene daño crítico y esta es la única que todavía tengo que buscar un subestad que me sirva y como ven ya la he reroleado por lo menos 12 veces la he reroleado y todavía no me ha podido salir así que no es nada sencillo hacer esto no es nada sencillo es una cosa que se lleva tiempo que se lleva esfuerzo y hay que farmear piezas y sacrificarlas es la única manera aquí como ven mi Julius está a 77.000 casi a 78.000 pero además de eso tiene 61.000 de daño mágico 128% de 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 probabilidad crítica que yo recomiendo ya se están jugando en liga superior y en alto nivel sobre todo en NA 100% no es suficiente necesitan más de 120% para ir asegurando inclusive me gustaría llegarlo mucho más alto y luego el daño crítico que también va a ser que pegue durísimo yo a la mayoría de los black castas de 10 de 15 black castas que me consigo de 10 black castas que me consigo a 9 a 14 los estoy one shoteando alguno que otro que esté demasiado mamado que dejo casi muerto con el ulti simplemente de Julius de este Julius así que gracias al al a la probabilidad crítica al daño crítico que llevo y al ataque mágico pues este un Julius que es un asesino entonces bueno ahora hay algunas cosas que le van a mejorar su capacidad de obtener objetos de obtener lo que están buscando ahí entonces lo primero que yo les voy a recomendar si pueden gastar un poquito es que esta suscripción mensual que acaba de salir que igual tiene a Mimosa acá pero en verdad no es la misma que esta parece que fuera la misma pero aquí hay algo muy importante que es que da 20% de drop rate 20% de chance adicional a que te vaya a salir a que te vaya a salir las piezas entonces comprando este pase que ya de por sí es muy bueno porque te va a dar muchas gemas por un precio económico puedes asegurar tener un drop rate más alto y además de eso te va a dar un accesorio que puedes sacar al final y además de eso en el camino también te va dando diferentes piezas LR a escoger o sea que esto es una barbaridad de oferta y la verdad que es muy muy recomendada que si la pueden si pueden gastar un poquito en este pase que lo hagan lo otro que hay ahora y ya yo lo he estado haciendo al 100% es aquí estas cajitas que se cambian obteniendo polvo al simplemente romper tus piezas además de darte estas para cambiar subestadísticas están estas cajas ya mañana yo voy a tener más cajitas que puedo pedir acá ya estoy preparado aquí con el polvito este para sacar de estas piezas mejoradas te da al azar pero igual sacas dos y ahí te puede salir también piezas adicionales LR que necesites yo recomiendo estos dos métodos sacar ese pase o ir intercambiando acá en vez de intentar sacar la pieza pues fusionando piezas con Vanessa mejor es romperla sacar este polvo y hacer estos intercambios porque el que te va a dar Vanessa es random no puedes escoger necesariamente de qué tipo es puedes escoger el tamaño o si es de atacante defensor etc entonces para mí con esta haciendo esto y luego simplemente aprovechando si tienen todavía la reducción de estamina para ir haciendo estos runs ya sea manual o ya sea si es manual pues se pueden hacer mucho más dándole acá manual haciendo por tres y tan y lo dejan corriendo ahí le meten todo lo que tengan langostas o no langostas lo que sea y así pueden ir sacando gear pueden ir sacando equipamiento que pueden ir utilizando para trascender el equipamiento que ya tienen yo recomiendo que se enfoquen en un personaje primero ya sea el que tenga el que tenga más mamado ya sea el Blackasta o Julius pues llévenlo a lo mejor que puedan y luego al otro yo con piezas que tengo adicional y que me están sobrando también estoy subiendo a los soportes y estoy buscando estadísticas defensivas esta está mal esta la tengo que rerolear pero no tengo piezas y esta va a medio camino así que no tiene pieza adicional pero ya le va subiendo las estadísticas al personaje como la defensa acá por ejemplo entonces yo recomiendo que pues si le salen piezas adicionales que no son para subir a Julius o su Blackasta pero le sirven en otros personajes pues aprovechen y mejoren esos personajes porque todo les va a ayudar y van a ir teniendo unos equipos bien mamados gracias a esa trascendencia entonces bueno esto es lo que le quería hablar un poco de cómo ir dejando a sus personajes mamadísimos de cómo ir aprovechando la trascendencia de cómo funciona ahora el sistema de ir farmeando e ir rompiendo objetos para sacar ese polvo y sacar más piezas LR de los equipos que necesiten trascender y bueno es cuestión de que no es de un día para otro no es que de hoy para mañana van a sacar las 70 piezas si no tienen tiempo guardándolas yo tengo ya varios meses que iba preparando esas piezas para Julius y hasta así que tengan paciencia pero si lo van haciendo todos los días si van aprovechando los descuentos de estamina para meterle mucha estamina en mucho farmeo de piezas de equipo en esos días pues van a ir subiendo sus personajes con seguridad reroleando para que saquen las estadísticas se van a gastar mucho oro así que no se gasten oros en pendejeras yo recomiendo que si ya tienen sus equipos para sus personajes no se pongan a subir equipos adicionales para otros sino que los reciclen ya que eso es lo que les gasta más oro y así poco a poco pueden ir trascendiendo a sus personajes para que sean los más mamados del juego entonces bueno con eso los dejo ojalá pueda arreglar este problema que tengo de nuevo si tienen alguna idea de cómo arreglar el problema que dice error cero y que no se puede hacer link a la cuenta o algo así por favor déjenme los comentarios y bueno espero que la estén pasando muy bien que tengan un fin de semana no sé cuándo va a venir el otro video pero nos vemos muy pronto hasta luego y y y y y y y y y